¿Qué pasaría si cantáramos con los subtítulos que pone YouTube? Es intenso comprender. Y ya... cambios cuerdas. Escúchame, Spinela, así lo entiendo. Después de todo lo que has pasado, debes estar sufriendo mucho. ¡No! ¡No! ¡Tú nunca entenderás! ¡No puedes cambiar cómo me siento! ¡Así es! ¡Sólo tú puedes! Puedes desafiarte y errores enmendar. Huevos en un bate. No hay que batallar. Debe estar sus cursos. Y ahora más. Cambios has de hacer. ¡Ya cállate, sí! ¡No puedes arreglarlo todo cantando una estúpida canción! Debes suscribirte. Si el video te gustó. Y a Twitch pasarte. Pues directos hago yo. También suscribirte. Al canal de Ayumi S. Ella... es Spinela.